¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo que tenía Buah, tenía un montón de tiempo Apuntado en un papelillo Que el típico papel que os enseño muchas veces Lo tenía apuntado hace un montón de tiempo Y decía, ¿cuándo coño voy a hacer el vídeo este? Pues aquí, al día de hoy Estamos viendo el vídeo, menos mal, ¿no? Que menos mal, wow, que lo hace Supongo que estáis viendo ya el título y estáis diciendo ¿Qué coño, wow, qué estáis diciendo? No, hombre, chavales, esto estoy hablando sobre Bueno, un caso supuesto, imaginarse ¿Por qué? Porque podemos imaginar cosas, ¿no? Menos mal Que, bueno, de ilusiones se vive, dice la gente, ¿no? Pero bueno, chicos Estoy hablando de uno de los mejores Call of Duty de la saga Por no decir el mejor, creo Uno de los Call of Duty que Que pegó un boom Que hizo un cambio brutal en la saga Call of Duty El cual muchísima gente En ese momento Call of Duty estaba en su auge En su plenitud, en la cúspide de la pirámide de los videojuegos En la cúspide de la pirámide de YouTube Antes ahí no se promovía nada del clickbait De títulos engañosos Mi naturaleza de mierda, no, no, no Ahí se veían partidazas Ahí se veían increíbles vídeos Increíbles Editados O clips Lo que tú querías Ahí se veían cosas increíbles en este juego En este Call of Duty En este Call of Duty Black Ops 2, chavales Uy, perdón Me estaba quedando súper épico, tío En este Call of Duty Black Ops 2, chavales En este Call of Duty Black Ops 2 ¿Qué puedo decir de chavales? ¿Qué puedo deciros de este Call of Duty Black Ops 2? Pues, no sé Lo sigo subiendo a día de hoy En 2018 sigo subiendo vídeos Hay gente que viene nueva al canal Y que me ponen comentarios diciendo Menos mal que aún hay gente que sigue subiendo este increíble juego Me encanta Me encanta Call of Duty Black Ops 2 Me gusta muchísimo Me lo paso muy bien Mi canal creció con Call of Duty Black Ops 2, la verdad Yo, sinceramente, increíble, de verdad Quiero a Call of Duty Black Ops 2 Pero aparte de eso Imaginadnos por un momento Yo, obviamente, este vídeo es para abrir un debate Para hablar Dar vuestras opiniones ¿Qué os parece? Si a lo mejor no os parece bien Que si este juego solamente O a lo mejor, quizás, en vez de remasterizarlo En vez de remasterizarlo ¿Por qué no poner la retocompatibilidad Que hicieron Que Xbox One Y no los de Playstation ¿Por qué no han hecho eso Playstation? ¿Por qué no hacéis eso, compañeros? Retocompatibilidad, tío Subir Poner este juego Mi CD de este juego En mi Playstation 4 Sería lo suyo Todo el mundo podríamos jugar perfectamente Millones de jugadores No vamos a decir millones Pero miles de jugadores Seguirían jugando Miles de jugadores Habría servidores más activos En Call of Duty Black Ops 2 Que ahora mismo, pues, se está perdiendo Hay que decirlo Hay muy poquita gente Bueno, muy poquita gente Hay 20.000 personas más o menos jugando Pero bueno Más personas, pues, estaría mejor, ¿no? La verdad Así que, bueno Abro este vídeo, chavales Para debatir Opinar Y dar vuestras opiniones Sobre este Call of Duty Por supuesto No sobre este Call of Duty Sino remasterizar Este Call of Duty El cual Dentro de 3 años Le toma otra vez A Treyar Hacer el nuevo Call of Duty Obviamente están con Call of Duty Black Ops 4 Que es el actual El que todo el mundo O la mayoría O la gran mayoría Están jugando ahora mismo En Playstation 4 Xbox O PC Tiene que decirlo El cual moraría Un montonazo Que en vez de crear Un nuevo Call of Duty Que es de decir La verdad Han explotado demasiado La saga Black Ops Sinceramente La han explotado demasiado Y si la explotan otra vez Por favor Que saquen un remaster De Black Ops 2 La verdad Sería lo suyo Yo creo que Sería lo perfecto Que haría Para terminar de explotar La saga Black Ops La verdad Black Ops 2 Remaster O remasterizado O lo que tú quieras Sería una auténtica Burrada Infinity War Remasterizó Call of Duty 4 Ya sabéis Ese Modern Warfare Pero no le salió Muy bien La verdad No lo remasterizaron Correctamente No lo remasterizaron Como debería de ser Remasterizado ese juego Esa Colección de videojuegos Esa Esa insignia de juego Porque ese fue El origen de todo Chicos Ese fue el origen De la saga Call of Duty De la saga Modern Warfare Y actualmente Gracias a ese juego Estamos aquí actualmente La verdad Jugando a Call of Duty Y siguiendo jugando Así que bueno Chavales La pregunta del millón La pregunta del millón Sobre este juego Sobre este Nuestro Call of Duty Black Ops 2 Es ¿Qué se cambiaría? Aparte de las texturas De los gráficos De la iluminación De Quizás el movimiento Del personaje A la hora de jugar En los mapas ¿Qué se cambiaría? ¿O qué añadiríamos? Podríamos cambiar O cambiar O meter Añadir Perdón Muchísimas cosas Por ejemplo Meteríamos Más armas Meteríamos Modelos ¿Por qué no? Modelos Imaginaros chicos Modelos en Call of Duty Black Ops 2 Sería una puta locura La verdad Una auténtica locura Mapas nuevos Mapas remasterizados De otros Call of Duty Black Ops antiguos Por ejemplo De Black Ops 4 O de Black Ops 3 Meterlos en Black Ops 2 Sería una auténtica Animalada Chicos Más accesorios Más camuflajes Más armas Más No sé Muchísimas cosas Son cosas que Deberían tener Por supuestísimo Y ahora actualmente Con el tema del Battle Royale Que parece ser Que Battle Royale Ha quedado Ha venido para quedarse Por supuestísimo Y hacer otro Black Ops Hacer otro Black Ops Hacer otro Black Ops Pero en Call of Duty Black Ops 2 Chicos No os gustaría Por supuesto No os gustaría Hacer un modo Black Ops Pero un modo Black Ops Bastante consistente Bastante bueno Un estilo Para que me entendáis Fortnite Chicos Uno que los mapas Cambien cada cierto tiempo Que pasen cosas extrañas Y raras Y nadie se entere De que coño Pasan en el puto mapa Pues igual chicos Lo que yo espero Que en Black Ops En Call of Duty Black Ops 4 En el modo Black Ops Hagan eso Que hagan cosas Que hagan cambios Que yo que sé Que venga una puta bomba nuclear Que hagan el puto medio del mapa Y reliente todo el puto mapa Completo En el modo Black Ops Y ahora pues Un nuevo mapa descendente Y poco a poco Se va rejuveneciendo el mapa Con creciendo la hierba Por un lado Hay radiación y te mata Cosas así Hay zombies Más zombies todavía ¿Vale? Y hablando de zombies Hablando de zombies Chavales Estos zombies Fueron Un 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 giro Por así decirlo Un giro de tuerca Bastante Bastante grande A A saga zombie Ya sabéis que empezó En Call of Duty 5 Call of Duty War The War El cual con Nash De un Totem Luego The Rise The Rook Así, etc Luego pasamos a Black Ops 1 Con ese easter egg De De King of Duty Totem Five Bueno Shino Numenor Mundo Eso es increíble Esa increíble Saga de Call of Duty Black Ops 1 Fue increíble No zombie La verdad Fue increíble Y bueno Y continuó la historia Pero eran diferentes personas No eran los mismos No eran De Ristofen Takeo Y toda esa peña ¿Vale? Toda esa pesca No, sino ahora que cambiaron la historia Y fue el modo transit Chavales El modo transit El cual El autobús Supongo No hace falta tampoco Hablar mucho Sobre esto Pero bueno Supongo que lo sabréis Modo transit Y el autobús Que se va moviendo por todos los mapas Luego crearon muchos más mapas El mapa de Alcatraz Modos de Death El del gigante Increíble La verdad Es que uno de los mejores mapas De zombie Está en este juego Chicos Está en Call of Duty Black Ops 2 ¿Vale? Para que lo sepáis Que está en Call of Duty Black Ops 2 Luego pasaron a Black Ops 3 Que también se sacaron la porra Hay que decirlo Pero bueno Añadir nuevos mapas Crear nuevos mapas Una nueva historia O continuar la historia Pero rematerrizada En Call of Duty Black Ops 4 Han metido El mapa de la cárcel Acá atrás ¿Por qué no? Pues sí Está chulo He de decirlo Está chulo Está muy bien rematerizado Y es incluso Más difícil todavía La verdad Las cosas como son Pero bueno chicos Tampoco me quiero rayar mucho Tampoco quiero decir Obviamente también Nackertan Nackertan que nos falte Por favor A mí como no me pongan Nackertan en Black Ops Me pego un tiro Chicos Me pego un tiro Así que chicos Aquí termina el vídeo De De Black Ops 2 remasterizado Por así decirlo No sé cómo voy a llamar título Pero más o menos Va por ese camino La verdad Y yo espero que Que participéis todos En los comentarios Que me comentéis Qué os parece Qué meterías La pregunta del millón Qué meterías tú compañero Si tú fueses amigo de Treyarch Que dice Compañero Dime una buena idea Para meter al juego Pues ahí la tienes Ahí la tienes Dímela en los comentarios Yo por supuesto Leeré los comentarios Y quizás hagas un leyendo comentarios Por supuesto Que a mí me interesa Mucho mucho Leer vuestra opinión Saber de vosotros Y a ver qué opináis Así que chicos Como siempre Las redes sociales Abajo en la descripción Instagram Twitter Facebook Si queréis Hay un canal de Discord El cual Los podéis unir perfectamente No hay ningún requisito Ni nada Y nada chicos Espero que os haya gustado Que me apoyéis Como siempre Los likes Que se agradecen un montón Para saber Cuánto os gustan los vídeos Porque sabiendo que los likes El contador de likes Es el que de verdad Realmente me dice Si os gustan los vídeos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que os gusten el vídeo Comentarme con el video Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Chicos Besos a todos Y Carl Tutti Puede ser Puede ser Carl Tutti Puede ser Carl Tutti